Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. En la ciudad de León han cerrado 17 estancias infantiles que eran subsidiadas por el gobierno federal y dos pasaron a ser privadas. Sistema DIF León tomará medidas para ayudar a las familias de la ciudad y en cinco guarderías que maneja ampliarán sus capacidades. El alcalde de León, Héctor López Santillana, indicó que DIF en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, buscarán que el sector privado y empresarios afiliados a cámaras empresariales apadrinen las guarderías. El sistema ha tomado la decisión de generar algunas mesas de trabajo. Nos hemos reunido ya en varias ocasiones con liderazgos que han sido o han salido de las propias estantes de Cedesol que nos han pedido cómo el municipio puede sumarse para evitar el cierre de las mesas. Y pues bueno, no sé si quisiéramos y aprofundizáramos específicamente en algunos datos que han sido reportados por parte de estos liderazgos que ya señalan en cada mesa de trabajo. Nos señalan que el DBO ya han cerrado 17 estancias, según datos que nos proporcionan, de 157 que hay en León, en los cuales atienden alrededor de un poquito menos de 5 mil niños. La Secretaría de Educación en Guanajuato, Yolo Xochitl Bustamante, señaló que el recorte de participaciones federales a los CESITE no impacta en el sueldo de trabajadores y advirtió sanciones para los profesores que dejen dar clases por seguir en el paro. Ante el recorte del presupuesto federal, trabajadores sindicalizados del CESITE en el estado de Guanajuato alzaron la voz de manera pacífica el día de ayer en manifestaciones simultáneas. León e Irapuato se unieron en la entidad, pero ya regresaron a sus labores. Este argumento del sindicato en el sentido de que va a recibir sus percepciones es un poco sesgado porque el presupuesto no toca para nada lo que está en las percepciones que la federación paga a los trabajadores. Lo que se reduciría en tal caso sería el gasto de operación, pero no lo que serían las percepciones a la crisis. El Festival de Cine de Guanajuato GIF comienza sus labores para este julio, en donde la primera actividad que anunciaron fue la celebración de los 10 años de identidad y pertenencia. La directora, Sara Hosh, destacó que en los 10 años se han producido 60 documentales con 660 realizadores. Para este año los proyectos seleccionados serán transmitidos en escuelas de nivel básico y medio básico. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y a partir de mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información.